El árbol de levas Es que se nos hace fácil Para extraer este rodamiento Pues ella lo monta aquí Y lo agarra a golpe Y levanta con un tornillo Con un bote Y lo coloca acá Y le da el golpe Y lo saca Si me entiende Pero sin embargo eso genera Un tipo de problema Porque podemos dañar el árbol de levas Acá esta parte una vez Hace mucho tiempo Haciendo esa gracia Esta partecita acá Del golpe se me desportilló Generando un problema Entonces Ya para esto Tenemos una herramienta Que sirve para Extraer los rodamientos De los árboles de levas De las medidas 60-03 60-02 Y 60-01 Vamos a mostrar Como se utiliza Contamos el árbol de levas En la herramienta Bien ajustada Y comenzamos a apretar Buscamos la llave Buscamos la llave Que es la 19 Comenzamos a apretar Como pueden ver Es muy fácil Muy sencillo No daña nada Y si hacemos un trabajo Bien hecho No corremos con el riesgo De dañar piezas Piezas caras Porque esto es un árbol de levas De una moto Esto es costoso Y extraemos el rodamiento Muy fácil Muy práctico Solo por tener la herramienta Que se utiliza De especializada Que sirve para cada cosa Aquí les dejo este Detalle Amigos Gracias